No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Y que tenemos que andar siempre con la lupa sobre esta gente de la política verdaderamente. Así que el tema de este día, mis estimados amigos y amigas, no va a ser la excepción. Venimos como siempre con patada al pecho, ahora en esta ocasión contra la gente del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a la intro del video y ya regresamos. Esto es la plataforma de un solo. Pero suscríbanse y pongan todos sus comentarios para que esta gente, ojalá algún día los lea y les dé vergüenza. Vamos a la intro del video. Bueno amigos, gracias primeramente por ver este video, por escuchar nuestras opiniones. Escuchar a un cipote trabajador, a un joven honrado. Porque nosotros a nadie le quitamos pistola, a la gente que trabajamos en YouTube. Al contrario, nosotros queremos abrirle los ojos a ustedes amigos cercanos, hermanos cercanos que están fuera de nuestro país. Y que muchas veces la noticia llega ya con otro índice o con otra información que nada que ver con la realidad. Por eso es que los youtubers están creciendo y nosotros estamos desarrollándonos de esta manera profesionalmente. Así que, muchas gracias por informarse con nosotros. Así que, muchas gracias por informarse con nosotros. Mira, bicho, ya me trabé dos veces. Así que, muchas gracias por informarse con nosotros. Mi nombre es Saúl Montes. Vamos a iniciar con el tema de este día. Bueno, les comento que los señores honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral no les alcanza el salario, ni les alcanza el pisto y ahora resulta que quieren gastos de representación, ¿verdad? Ellos quieren gastos de representación para poder atender de una mejor manera a la gente que viene del extranjero y que necesitan andar para arriba y para abajo, choteando, que vamos a comer. Bueno, todo esto está pasando en El Salvador en pleno año este, 2019. Y el tema de este día, el comentario de este día va enfocado a aceptar la realidad económica de nuestro país, del Salvador. Miren, estos señores tienen unos salarios de grandes cantidades de dinero, de miles de dólares. No es que nos vayan a hacer un favor a nosotros cuando van a trabajar al Tribunal Supremo Electoral. Como dijeron por ahí, no, nosotros nos movimos de una cartera a la otra por hacerle el favor a la gente. ¿Va usted a creer que nos hacen un favor a esa gente? Mentiras. El Tribunal Supremo Electoral estuvo bajo la lupa pública de los medios de comunicación, de los youtubers, de toda la sociedad en las elecciones pasadas, porque no pudieron revertir los cambios. Claro, pero esto porque no se les dejó, porque estuvimos encima viéndolos con minuculares y con lupa también a cada uno de los detalles que hacían. No pudieron hacer nada en estas elecciones pasadas. No pudieron tratar las elecciones, así como en las elecciones antepasadas también, que habían contratado un millonario sistema y terminaron contando papeletas, terminaron metiendo en bases de datos nacionales papeletas, porque resulta que el sistema internacional de procesamiento de datos, que no sé qué, se les arruinó y literalmente casi arruinan las elecciones. Señoras y señores, el Tribunal Supremo Electoral es uno de los entes precisamente colegiados más criticados a nivel nacional y es el único, supuestamente es autónomo. ¿Por qué digo supuestamente? Y esto la misma directora del Tribunal Supremo Electoral, me parece que es la señora Dora, dijo que ellos eran autónomos, que no le tenían que pedir nada a nadie y nadie les podía decir nada porque ellos eran el Tribunal Supremo Electoral. Pues bueno, señora Dora y a todos el montón de magistrados, pues entonces si son tan autónomos, ¿qué hacen pidiendo dinero a la gente? ¿Qué hacen pidiendo más dinero para ir a atender a los organismos internacionales? Ustedes ya cuentan con grandes salarios, con jugosos salarios, que nuestro país lo sigue cargando prácticamente. Ya El Salvador está con una gran carga de un montón de salarios de gente que es funcionarios públicos y no vaya a creer que son salarios de 100 dólares, que 150 como usted y como yo, vea. Por lo menos lo que trabajamos aquí en Estados Unidos será otra cosa. Son salarios de miles de dólares. Imagínense ustedes, con lo que le pagan a una persona, 1,500 dólares aquí hacen alrededor de 8 o 9 plazas de trabajo. Imagínense ustedes, y estos señores todavía quieren más dinero. Gastos de representación. O sea, como quien dice, vamos a cobrar el tiempo, aparte del dinero que nosotros ganamos como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y como colegiado como tal, vamos a cobrar más dinero porque tenemos que ir a darle la mano al señor que viene de Europa y hay que irlo a visitar al hotel y que mira, echémonos estos frijolitos aquí en la recepción chula que tiene este hotel. ¿Y qué vas a pedir? Oye, pídale 8 panes más, señorita. Señorita, 8 panes más para él y 6 son míos y 3 son del invitado. O sea, o 6 son míos y 2 son del invitado. Hice mal la multiplicación, pero la suma resta, qué sé yo qué era. Bueno, pues eso es. Esos son los gastos de representación. Que mira, tenemos que alquilar una Hilux ahí para que nos veamos cachimbones en el Tribunal Supremo Electoral, que se vea que somos serios, que se vea que estamos aportando verdaderamente y que la gente se sienta en confianza y que mira, que nos veamos chivos. Ahí le ponemos un logo al tribunal, aunque solamente sea alquilado. Mire, eso verdaderamente son gastos totalmente innecesarios. Innecesarios. Señores, se voy a decir, señores del Tribunal Supremo Electoral, ustedes que tienen en la cabeza, no están en sintonía verdaderamente con todo lo que el gobierno está haciendo, donde se está tratando de ahorrar lo más que se puede en este país para no seguir invirtiendo en este tipo de cosas que al final en lo que terminan es en corrupción. O díganme ustedes, ¿no es corrupción acaso cobrar por ir a comer gracias al Estado? Por ejemplo, irme a echar unos vinos y que mira, vamos a ir a hacer una cata de vinos. Véngase, señor internacional de la organización, qué sé yo, europea e irlandesa, qué sé yo. Venga, y vamos a echar unos vinos. Va a probar los vinos del Salvador. Aquí no se hacen vinos, vea. Bueno, solo vinos artificiales, no, ¿cómo es vinos de esos que crean en los pueblitos? Pero bueno, no vaya a creer que de esos vinos, ¿ah? De los mejores vinos se sirven, de las mejores comidas. Y resulta que esos son los gastos de representación. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece que nosotros debemos de seguir manteniendo un montón de gente literalmente mantenida del Estado que tenemos precisamente en nuestro país? Señores del Tribunal Supremo Electoral, ¿ustedes no les da vergüenza saber que son un ente supuestamente autónomo, pero que tiene que andar pidiendo dinero para este tipo de cosas? Ah, que porque los otros tienen, nosotros también tenemos que tener. Ah, que no, que la señora esta, Dora, y un montón ahí de gente. Ay, no, es que como otros, otros tienen sus gastos de representación, nosotros también tenemos que tener. No, señores, pónganse en sintonía del trabajo que debemos de hacer en este país. Es que ya basta. Por Dios, lo hemos dicho en este canal cientos de veces, desde los videos viejos hasta estos nuevos videos. Funcionarios públicos, ustedes son funcionarios públicos. No se vayan a molestar por esta crítica. Si es una crítica sana, una crítica que podemos hacer. Ah, es que no les da vergüenza a ustedes que sigan siendo mantenidos del Estado y todavía pidiendo este tipo de lujos y este tipo de cosas y llamándolos gastos de representación. Bayuncos, bayuncos, obscenos, qué sé yo, todo un montón de cosas que les podemos decir. ¿Qué credibilidad pueden tener ustedes para próximas elecciones? Ah, si siguen haciendo este tipo de actividades que lo único que terminan es en corrupción. O sea, ya lo dije varias veces. ¿Es corrupción o no es corrupción? Irme a hartar yo con salarios y con salarios elevados todavía y todavía sobre esos salarios elevados. Entonces, mire, la gente, la gente que les maneja también, la gente que los anda cuidando, la gente que no sé qué, que es agua no sé qué especial para toda la gente. Mire, todo, o sea, todo se convierte en gastos para el Estado y verdaderamente estos señores no tienen conciencia entonces de que este país, los que pagamos impuestos, que somos nosotros muchachitos, y por eso les venimos a pelar el mango. Porque tenemos el derecho, porque nuestro pisto sale para pagar esos grandes salarios y todavía quieren gastos de representación. ¿Cuál es gasto de representación? Vayan a buscar gastos de representación a otro lado si quieren. No que ahí nos andan diciendo, no, es que yo me vine para acá, para el tribunal, para, pues sí, porque estamos ayudando. ¿Cuál ayudando? ¿Cuál ayudando si ustedes están devengando grandes salarios de miles de miles de dólares con los cuales se pudiera dar trabajo a ocho, nueve personas? Nueve personas salen de su salario, señor funcionario, y todavía quieren venir a pedirnos dinero. Vergüenza le debería dar. Son unos sinvergüenzas. Claro, y por este tipo de cosas nos van a poner dos dislikes o un dislike que pone uno del frente o a saber de qué partido siempre. Póngalo, compadre, y lo quite y lo vuelve a poner si quiere. Pero es la verdad, en este país no podemos seguir manteniendo a esta gente, que lo único que hace es venirse a aprovechar cuando el Salvador lo que necesita de gente que venga a trabajar. Es que, bueno, el obrero es digno de su salario. Claro que sí, pero el obrero que se echa riata como cualquier salvadoreño. El buen obrero, el que anda para arriba y para abajo trabajando, el que de verdad suda las gotas. Pero no, hombre, usted es ahí con aire acondicionado. Ah, ya tenemos que contar votos, vos. Mirá, y ya metiste ahí la información en la computadora. Ah, no, me contratemos una empresa internacional que venga a contar a los votos, vos. O sea, para eso les pagamos, señores. No, hombre, sean serios. De verdad, Tribunal Supremo Electoral, el video de este día es dedicado a ustedes porque sin duda, sin duda alguna, se lo merecen. Se lo merecen. Debe de darles vergüenza todo lo que están haciendo. Ojalá, de alguna manera, así como se dicen que son autónomos, encuentren la manera de generar más dinero. Pero, qué sé yo, invéntense actividades, vendan chuco, vendan atol de lote en las tardes en el tribunal, no sé, para que la gente tenga un poco más de confianza en ustedes. Pero mientras tanto, la gente no va a seguir confiando en ustedes, señores del tribunal. Son una vergüenza, sin duda alguna. Todos los magistrados. Y eso que tienen, ¿cuánto tienen, vos? Como tres meses, va. Cuatro meses, casi. Cuatro meses. Cuatro meses y ya están con estas carambadas. Imagínense usted, dígame si nos tenemos o no nos tenemos que enojar como salvadoreños, ¿ah? Claro que hay derecho. De nuestro dinero sale su salario, señores. Funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. Hoy sí me encachimben este video, bo. Hoy sí me enojé, viejo. Me sacaron el indio esta gente que, es que esta gente del tribunal no aprende, hijo. Púyeme, o sea, ¿cuándo te vas a tardar, vos, en editar este video? Tiene que salir esto rápido. Bueno, amigos del canal de YouTube de DiunSolo, ¿qué opinan ustedes? Pónganlo en la parte de ahí abajo, en la caja de comentarios. ¿Qué quiere decirle esta gente del Tribunal Supremo Electoral? Pónganlo en la parte de ahí abajo, denle su suscripción también a este canal si les gusta nuestro contenido. Estamos haciendo contenido político, contenido de humor, estamos haciendo un poco de blogging, que es andar por ahí con la cámara, conociendo lugares del país. Estamos haciendo mucho de mucho, pero para poderle servir a ustedes de diferentes maneras. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales. Y también a través de www.noticiasleídas.com Gracias a ustedes, amigos, por su suscripción. No se les olvide en la parte de allí abajo, suscríbanse y dejen su comentario también en la parte de abajo, en el área de comentarios. No se les olvide. Ahora sí, amigos y hermanos cercanos. Siempre se me olvida, o sea, y quiero decirle lejano, pero no son lejanos, son cercanos. ¿Qué video van a querer ver? A ver, nos preparamos aquí este, este, este o este, o así, o este, o este. Bueno, o también suscríbanse acá, en medio, aquí va a aparecer el logo. Perfecto, muchas bendiciones. Abrazos llenos de muchas pupusas para ustedes. Hasta la próxima. Práxima.